El senador Marco Antonio Cortés Mendoza, el de la voz Luis Fernando Salazar Hernández, senador Saúl Monreal Ávila, senadora Sandra Simey Olvera Bautista, senadora Ana Lilia Rivera Rivera, senadora Cintiliana López Castro, senadora Virginia María Magaña Fonseca, señor presidente, se encuentran cinco senadoras y senadores presentes, en consecuencia hay quórum. Se abre la sesión del orden del día que ha sido publicado y distribuido con oportunidad, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a esta sesión. Aún así, quisiera pedirle a nuestro secretario, senador Luis Fernando Salazar Fernández, que dé lectura al orden del día. Con gusto, presidente, doy lectura al orden del día. Reunión de instalación de la Comisión de Organismos Internacionales, miércoles 2 de octubre de 2024, 10.30 horas, orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del quórum. Dos, lectura y discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, informe sobre el acuerdo de la Junta de Coordinación Política referente a la integración de las comisiones ordinarias, que funcionan durante la 56ª y 57ª legislatura. Mensaje y declaración formal de instalación de la comisión a cargo del senador Marco Cortés. Uso de la palabra de las senadoras y senadores integrantes de la comisión. Nombramiento de la persona titular de la Secretaría Técnica. Número 7, asuntos generales. Número 8, clausura del orden del día. Consulto si alguna senadora o senador tiene alguna observación respecto del orden del día para el cual fuimos convocados. De no ser así, le solicito al secretario, Luis Fernando Salazar, que consulte a las y los integrantes si aprueban el orden del día. Con gusto, presidente. Consulto a las y los integrantes de esta comisión si aprueban el orden del día. Los que estén en la afirmativa, favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa, evidente mayoría, presidente. Se aprueba. En consecuencia, agradezco nuevamente la presencia de todas y todos los senadores. Ahora le solicitaré al secretario de lectura a la integración de la comisión de organismos internacionales establecida en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Con gusto, presidente. Doy lectura a la integración de la Comisión de Organismos Internacionales establecida en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Senador, Junta de Coordinación Política, Ciudad de México, 26 de septiembre del año 2024. Senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presente. Con fundamento en los artículos 104, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 123, numeral 5 del Reglamento del Senado de la República, a petición de los grupos parlamentarios y a efecto de mantener la proporcionalidad y pluralidad en la integración de comisiones, se notifica que la Comisión de Organismos Internacionales se integra con siete miembros, en el entendido que uno de los integrantes, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política, ocupará la secretaría pendiente de definir, por lo que tendrá la siguiente conformación. Comisión de Organismos Internacionales, Junta Directiva. Senador Marco Cortés Mendoza, presidencia, PAN. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, secretaría, Morena. El senador por definir, que es una secretaría, y los integrantes son Senador Saúl Monreal Ávila de Morena, Senadora Sandra Cimei Olvera Bautista Morena, Senadora Analilia Rivera Rivera Morena, Senadora Cintia López Castro del PRI, y Senadora Virginia María Magaña Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México. Por lo tanto, le rogaría a los presentes ponernos de pie para hacer la declaratoria de instalación. Con base a la integración de la Comisión de Organismos Internacionales, establecido en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hecho del conocimiento del Pleno de la Cámara de Senadores, el pasado 2 de octubre del 2024, para el desarrollo de los trabajos de la quintoagésima sexta legislatura, la Comisión de Organismos Internacionales se declara formalmente instalada, siendo las 11 horas con 3 minutos en la Ciudad de México, del día 2 de octubre, que no se olvida. Ruego a los asistentes tomar su lugar. Y felicidades. Gracias. Respecto del punto que corresponde al Presidente para dar el mensaje de instalación, amigas y amigos, bueno, yo lo que quiero transmitirles es, con el hecho de instalar esta comisión, como la es también todas las de Relaciones Exteriores, lo que estamos haciendo es manifestar el interés, la preocupación que tenemos en la política exterior, particularmente nosotros en los organismos internacionales, y con nuestra presencia, pues darle esa relevancia que tienen. Como ustedes saben, las tareas de la política exterior, recaen de forma conjunta en el Ejecutivo Federal y en el Poder Legislativo, pero particularmente cuando se trata del Poder Legislativo, es en el Senado de la República. Y esta es una de las comisiones relevantes por todos los organismos internacionales a los cuales México pertenece. Y solo les voy a dar lectura breve a algunos de ellos. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, y que de ellas desprenden varios de suma importancia. El Consejo de Seguridad, del cual México ha sido parte ya en algunas ocasiones, no permanente, pero ha sido parte en la Asamblea General. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. La Organización Mundial de Salud. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La OEA, la Organización de los Estados Americanos. El Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. OXE. La Organización Mundial de Comercio. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. La CELAC, que es… Bienvenida, senadora. Un gusto saludarla. No, hombre, adelante, gracias por tu presencia. La CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Obviamente el Tratado Comercial México-Estados Unidos. La Alianza Pacífico, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el G20, del cual también el país forma parte. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Agencia Internacional de Energía, la Corte Penal Internacional, la Conferencia de las Partes, tiene que ver mucho con el cambio climático, como todos ustedes saben. El Fondo Verde para el Clima, la Organización Panamericana para la Salud y muchas otras más, todas relevantes. ¿Qué es lo que estaría pensando secretario y senadoras y senadores? Poderles compartir a todos los integrantes de esta comisión, cuáles son todos los organismos internacionales a los cuales nuestro país pertenece, cuál es el objeto de cada uno de estos, su naturaleza, que lo entendamos. Y un poco de las tareas, porque muchos nos hemos de preguntar, bueno, ¿y cuáles son las tareas que como comisión tenemos? Una de ellas es la supervisión y el análisis sobre la participación de México en todos estos organismos internacionales. Segundo, el monitoreo de tratados y acuerdos internacionales, o sea, la comisión puede supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por México, asegurando que se ejecuten de manera efectiva y que además el Senado esté informado respecto de su cumplimiento. La promoción de la diplomacia parlamentaria para abordar temas globales, impulsar la agenda global aquí en México a través del Senado, por ejemplo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. También podemos participar en la política exterior, obviamente coordinados con las comisiones de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración. También lo podemos hacer en una cooperación internacional en áreas específicas, como ciencia, tecnología, educación, economía, seguridad, que son los campos de interés en los organismos multilaterales. Podemos llegar a proponer hasta la firma de nuevos convenios de colaboración o cooperación con otros organismos internacionales. Podemos, como comisión, organizar foros y seminarios en el país o fuera del mismo, o en sus propios estados que tuviesen interés de poder llevar un foro de esta naturaleza. También podemos generar misiones internacionales. La comisión puede formar delegaciones para representar al Senado de la República en conferencias, en reuniones con los organismos internacionales que les haremos llegar. También, en su caso, si hubiera propuestas de nuevos organismos internacionales, pues revisar si cumple con lo que en nuestro país pensamos para una posible integración, así como lo harán también las comisiones de relaciones exteriores, pero somos vinculantes. Y, por último, dar seguimiento a las resoluciones internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos organismos internacionales, por ejemplo, la OEA, emiten resoluciones. Y nosotros también tendremos que dar cuenta a este pleno y, si así lo vemos conveniente, dar cuenta al pleno del Senado de la República respecto de las resoluciones de los diferentes organismos internacionales. En resumen, senadoras, senadores, pues esta es una comisión muy relevante para el país y ahora lo hago a título de senador del PAN, ya no de presidente de la comisión. Para nosotros es muy relevante, obviamente, el cumplimiento de todos los tratados, de todos los acuerdos que se ha generado de nuestro país para los diversos efectos que esto tuviera. Y, por lo tanto, entonces, pues me imagino que cada quien en su grupo parlamentario, con sus diferentes posiciones políticas, habrán de traer a esta comisión esa visión y esa exigencia. Y, por lo tanto, yo buscaré con el secretario, Luis Fernando Salazar, proponerles, Luis Fernando, alguna agenda de trabajo, algún proyecto en específico que esta comisión vea como el adecuado y lo primero que pienso hacer es a todos los organismos internacionales de los cuales México forma parte, ponernos a sus órdenes, informarles que se ha instalado esta comisión, quienes somos los integrantes de la misma para establecer ya ese inicial, ese primer vínculo institucional con los diversos organismos internacionales de nuestro país. Enhorabuena, amigas y amigos, yo espero que todos podamos aportar aquí lo mejor de nosotras y nosotros mismos para contribuir con México desde la responsabilidad que nos ha sido encomendada. Es cuanto, secretario. Y yo aquí, no sé, si preguntamos si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Muchas gracias, me da mucho gusto ser integrante de esta comisión, una comisión que estoy seguro que va a dar buenos resultados. Yo quiero reconocer, felicitar la conducción del presidente de esta comisión, a Marco Cortés. Sé que va a ser un buen trabajo e incluso es importante señalar varias cosas. Primero, en efecto, tendremos que guiarnos con un plan de trabajo, una ruta crítica, porque la presencia de México en más de 90 organismos internacionales, pero además, como nos lo faculta el artículo 76 de la Constitución, donde tendremos que hacer foros, pero además revisar los tratados, debemos revisar todos los reglamentos y lineamientos que hay de México en estos organismos internacionales. Tendremos que dar cuenta, incluso este plan de trabajo, yo sugeriría que incluso agendar visitas de trabajo, porque ahora, con esta cuarta transformación, estos cambios profundos en la Constitución, tendremos que darlos a conocer y en algunos casos, como el T-MEC, tendremos que revisarlos y los tendremos que adecuar o proponer la adecuación de tratados, de normas a la Constitución actual. Recordemos la reforma al Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos, las reformas de la Guardia Nacional en materia de seguridad, reformas en materia económica, que yo deseo que esta comisión en verdad tengamos un trabajo intenso y sobre todo recordemos que más allá de partidos, de ideologías, es el Senado de la República. Representamos entidades, representamos a nuestro país y que ahora, con estas nuevas reformas, tendremos que estar también actualizándolos a nivel internacional. Por eso, yo celebro y deseo que se lleve a cabo este plan de trabajo. Yo me sumo al trabajo de mi parte, con tal presidente, secretario, miembros, senadores, senadoras, con mi disposición y mi voluntad para trabajar en conjunto y sobre todo para bien de nuestro país, para bien de todos los mexicanos y mexicanos. Entonces, enhorabuena y bueno, pues ya habrá tiempo para analizar, para discutir, para proponer todas las iniciativas que pudiéramos generar aquí en esta comisión. Felicidades a todos los integrantes, al presidente y al secretario. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, presidente. Y adelante. Gracias, presidente, compañeras, compañeros senadores. Un honor participar en la instalación de esta comisión que evidentemente tiene una relevancia y pertinencia indiscutibles por las razones que se expusieron, por los tiempos en que vivimos y porque el Senado de la República tiene esta facultad exclusiva de atender la política exterior. Tenemos como Cámara, entre otras cosas, la obligación de mantener vinculación y relación con organismos, con asambleas parlamentarias internacionales. Somos los responsables de autorizar la firma de tratados, de nombrar embajadores, de aprobar el nombramiento de embajadores, de aprobar el nombramiento de cónsules y cualquier índole que tenga relación o vinculación con la política exterior de nuestro país. Estamos viviendo en un mundo globalizado. La relación con los organismos internacionales es esencial. Y en este contexto, pues enfrentamos grandes retos, grandes desafíos. Los organismos internacionales desempeñan un papel esencial como garantes de la solidaridad global y del diálogo político entre naciones, que nos permiten encontrar soluciones conjuntas a problemas comunes, siempre con el debido respeto a la soberanía nacional de cada país. México ocupa en estos espacios importantes una relevancia, porque estamos también luchando contra la pobreza, porque como lo decía el senador Monreal, tenemos temas que hay que transmitir y darles a conocer al resto del mundo de las asambleas parlamentarias, por lo que hemos hecho en cuanto a la equidad de género y las acciones concretas que vamos a implementar para enfrentar para enfrentar el cambio climático y promover la paz. Es importante que recordemos que el Senado ha sido un actor fundamental en la formulación de políticas públicas de este país, en la promoción de los derechos humanos y en esta participación activa que tenemos en los foros internacionales. Reafirmamos nuestra disposición a trabajar en conjunto con nuestras compañeras y compañeros senadores, Presidente, y nos comprometemos a asegurar el seguimiento de los compromisos adquiridos por nuestro país, armonizarnos para construir un mejor futuro y también hacer que la política pública que pretendemos se vuelva una realidad. Gracias, muy buenos días. Si bien los primeros esfuerzos formales de cooperación internacional entre las naciones se dieron bajo el marco de intereses económicos, lo cierto es que ahora con el tiempo la evolución de estos organismos internacionales ha priorizado cada vez más el factor humano y el de desarrollo integral de las naciones. Hoy más que nunca las relaciones internacionales deben estar enfocadas en el bienestar de los pueblos, en el respeto mutuo y en la construcción de un futuro común basado en el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los países del mundo. Por ello, la importancia de esta comisión, Presidente Marco, cuente con el respaldo como presidente para conducir estos trabajos y sacar adelante la comisión en conjunto. Deseando, por supuesto, éxito a su conducción, vemos que tiene proyectado posibilidades, agenda, debemos sí de comentarla, debemos de incluir a todas las expresiones y como bien lo decían, representar al Senado. Pero sin duda estamos viviendo un momento histórico, un momento incluso a nivel mundial complicado por las tensiones que existen, pero precisamente esos momentos es cuando los organismos internacionales deben redoblar esfuerzos y obtener el respaldo y respeto de los estados para promover lo que es el objetivo, la paz y la justicia. La cooperación multilateral no es sólo un deseo esencial para enfrentar desafíos como la desigualdad, el cambio climático, los conflictos bélicos que tanto nos hacen daño y que afectan obviamente a todo el mundo, a millones de personas. Desde la Cuarta Transformación, tengo que decirlo, debemos de tener y tenemos claro que el mundo necesita una renovación profunda en la política internacional, donde la cooperación y la solidaridad entre las naciones prevalezcan. Pero más allá de las élites, más allá de las burocracias, nuestro movimiento aboga por un multilateralismo auténtico, uno donde la voz de los pueblos sea escuchada y se tomen decisiones y no solamente las voces de las élites o de los grandes organismos, sino desde lo profundo y eso creo que es la esencia. No sólo unos cuantos para combatir la desigualdad, sino donde millones de mexicanas o millones de personas en el mundo puedan comprobar. Y México lo ha demostrado, no es por presumir y dicho sea de paso, hasta el Coneval nos avala en esta política que hemos implementado de primero los pobres, primero los pueblos, para que así el desarrollo nacional e internacional obviamente crezca. Es fundamental evitar caer en las prácticas injerencistas que vulneren la soberanía de las naciones. Debemos de basarnos siempre en el respeto mutuo y por eso desde aquí, desde esta comisión, vamos a respaldar todo lo que las agendas, nuestra agenda proporcione para ayudar. Sin duda hay muchísimo trabajo por delante, pero estamos seguros que con la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha sido desde siempre y ahora aún más con esta posición histórica que toma, pues ha sido una figura respetada y bien vista en la comunidad internacional por una visión progresista, científica, experta en políticas públicas y sin duda como la primera presidenta electa de nuestro país, seguirá posicionándonos en un escenario global. La doctora Sheinbaum representa un México que dialoga con el mundo sin subordinarse y que apuesta por el bien de su gente, pero también la cooperación internacional en igualdad de condiciones. Por eso yo estoy segura que desde esta comisión vamos a abonar, habrá un debate de altura conducido por supuesto por el presidente, así que enhorabuena por esta comisión que bien lo hemos dicho, es clave para el éxito de los trabajos de nuestro país. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Le damos la bienvenida a la senadora Cintia López Castro. Sabíamos que estaba instalando también una comisión y qué bueno que pudo llegar a estar aquí con nosotros también. Le damos el uso de la palabra a la senadora Analilia Rivera Rivera. Buenos días, senadoras, senadores. Quiero congratularme por la instalación de esta importante comisión. Felicitarlo, senador Marco Cortés, sumarme con solidaridad y profesionalismo a los trabajos de esta comisión, sobre todo bajo el esquema en el que los organismos internacionales han contribuido de manera determinante en el desarrollo, no solamente de buenas prácticas legislativas, sino en modelos que han salido de México hacia el mundo. Actualmente soy la coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México ante la FAO. Tenemos una agenda nutrida que hemos impulsado en seis años y que vamos a permear. La más importante la aprobamos en los últimos días de la legislatura pasada, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Hoy estamos trabajando en el reglamento, tenemos una ley modelo de aguas que es muy importante también en estos momentos en los que entraremos en una reforma profunda en materia de agua en México, compartirla con ustedes. Hay una agenda pendiente todavía, por eso me felicito de estar en esta comisión tan importante y desde la misma, mi solidaridad y mi contribución profesional, más allá del partido político, a los temas tan importantes que habremos de tratar. Muchas gracias y felicidades. Al contrario, senadora Ana Lilia, muchas gracias. Y por supuesto que tomamos nota de ya su integración en la FAO. Creo que eso va a ayudar particularmente en esta nota. Enhorabuena. ¿Alguna senadora más? Adelante, senadora Virginia María Magaña Fonseca. Bueno, primero ofrezco una disculpa por haber llegado un poco tarde, también instalando, hoy es el día de las instalaciones de varias comisiones. Bueno, pues bueno, estar en esta comisión, como bien ya lo comentaron varios de mis compañeros senadores, senadoras, es una comisión de mucha relevancia, pero también tener muy claro que es uno de los temas que tiene exclusividad el Senado de la República, tratar los temas internacionales y nuestra relación con los demás países. Esta comisión de organismos internacionales, considero su importancia porque el fondo de hacer estos tratados internacionales tiene de fondo la construcción de la democracia de nuestro país. Principalmente los convenios que firmamos tiene que ver con la construcción del desarrollo sostenible, de la paz y seguridad, de la ciencia, tecnología. Y es muy importante que le demos la importancia y la relevancia que esto tiene, es de destacarlo, porque si bien vivimos en un país democrático, seguimos en la construcción de este mismo. Lo comentaba mi compañero, el senador Saúl, tenemos más de 90 convenios firmados, pero de los cuales, considero, presidente, debemos, una de las actividades principales es dar fiel seguimiento y no el acumular más firma de convenios, sino dar un fiel seguimiento, sobre todo por un compromiso y una responsabilidad que tenemos con nuestras entidades federativas y con la población para seguir en la construcción de un país mucho más democrático, en la construcción de la democracia del país, pero sobre todo en ir aportando las brechas de desigualdad que vivimos en nuestra nación. Hace unos días, en la ONU se celebró uno de los pactos para el futuro, se le llama el pacto para el futuro, y este es uno de los instrumentos más recientes que nuestro país estuvo participando. Y no debemos de olvidar que hay una agenda internacional, que es la agenda del desarrollo sostenible, que ya hace prácticamente 10 años que comenzamos y seguimos teniendo grandes deudas con esta agenda 2030. Nos quedan ya poco tiempo para cumplir con ella y seguimos teniendo muchos retrasos en este país. Y la misma dinámica social, cultural, tecnológica, hace que incluso haya otros, ahora otras deudas, sobre todo el avance de las tecnologías hace que tengamos otras brechas, como es el tema tecnológico. Y en este pacto en el que se estuvo dialogando, exponiendo en la agenda de la ONU ahora la semana pasada, se hablaba justo sobre el tema, que no me parece menos importante, que es la prevención de riesgos de género, justo, ¿no? El tema de la violencia sexual, el acoso, la trata de personas, de mujeres en especial, que es uno de los temas que a mí me tiene participando en política y que me tiene aquí participando en el Senado de la República, y es que las mujeres vivamos una vida libre de violencia y que nuestros derechos se sigan respetando. Entonces, en ese sentido, tenemos un gran compromiso desde este Senado, esta Comisión, de darle fiel seguimiento a los tratados ya firmados y que estas brechas de desigualdad no sigan creciendo, sino todo lo contrario, que las sigamos acortando. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Senadora. Ahora le damos el uso de la palabra a la Senadora Cintia López Castro. Muchas gracias, Presidente de la Comisión. Marco Cortés, a mí me da mucho gusto ver que estás al frente de esta gran Comisión, vas a ser un extraordinario Presidente de esta tan importante Comisión de Organismos Internacionales, porque además hemos coincidido en trabajo internacional, y bueno, pues cuenta con nosotros para que esta Comisión sea una Comisión fundamental en esta legislatura. Entonces, Presidente, conmigo cuentas. Me da mucho gusto compartir con todos los amigos, con la Senadora Cimei, con el Senador Saúl, con el Senador Luis Fernando, con la Senadora y Expresidenta Ana Lilia Rivera, y por supuesto con la Senadora Virginia Magaña. Yo quiero ponerme a la orden, Presidente, que dé, y lo sabes, electa como Presidenta de las Mujeres Parlamentarias a nivel mundial de la Unión Interparlamentaria. La Unión Interparlamentaria es la organización más grande de parlamentarios a nivel mundial. Somos 46 mil diputados y senadores y soy la primera mexicana en ser Presidenta de las Mujeres. Y está adscrita… Muchas gracias, muchas gracias, Kéasimei, muchas gracias. Y está adscrita a la ONU. Entonces, a mí me interesa muchísimo que hagamos una labor en conjunto, que podamos participar, que podamos estar en los foros. Recientemente estuve en la Cumbre del Futuro en Naciones Unidas y sí quiero desde esta comisión, Presidente, decir que voy a presentar una reforma a la ley orgánica, Presidente, porque en la ONU, los legisladores en la misión hemos sido siempre hechos a un lado. Entonces, desde aquí le quiero decir al próximo secretario, lo que pasa es que a veces yo he ido durante seis años, tres veces al año a los foros de Naciones Unidas, he sido la única parlamentaria oradora en la tribuna de Naciones Unidas y la misión siempre le da preferencia a personas a veces de staff en vez de a legisladores. Es una cosa impresionante. México tiene cuatro lugares, cuando están en la ONU, México tiene cuatro lugares. Bueno, me ha tocado ir a Naciones Unidas, estar representando a mi país y vemos que ponen a gente del staff, que muchas veces ni son del servicio exterior, al frente de esos lugares. Entonces, yo sí quiero que esta comisión esté muy al pendiente, Presidente, porque los legisladores somos fundamentales en el trabajo de las Naciones Unidas. En esta Cumbre del Futuro, que se celebró, terminó, fue del 21 al 28 de septiembre, uno de los puntos a tratar fue la importancia de los legisladores para implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Viene la Agenda 2030, en seis años tendremos que estar midiendo los resultados de Naciones Unidas y qué hizo México para cumplirlos. Creo que hay objetivos como equidad de género, pues que vamos muy bien, vamos a evaluar los demás. Pero lo que pude ver, Presidente, es que los legisladores siempre hemos tenido un trato de segunda en las Naciones Unidas por la misión de México. Entonces, yo sí quiero desde aquí hacer un llamado a que Juan Ramón de la Fuente empiece con el pie derecho este sexenio, y pueda darle a su lugar los legisladores y la misión de Naciones Unidas en Nueva York, porque estoy hablando de la misión en Nueva York, los legisladores podamos tener un lugar primordial. Y también que se empiece a darle prioridad a la gente del servicio exterior, porque me tocó también estar en la misión de México muchas veces y es una pena que la mayoría de las personas que están al frente son nombramientos políticos y no del servicio exterior. Entonces, bueno, yo desde esta comisión, que estoy muy contenta de estar, decir que podemos estar muy vigilantes, que ojalá podamos hacer un buen trabajo. reconozco al ex senador y hoy titular de la representante de México en la ONU, el ex senador Vasconcelos, que hace un extraordinario trabajo. A mí me da mucho gusto que por fin un ex legislador llegue como representante de Naciones Unidas para modificar esto. Pero sí creo que esta comisión tenemos, ojalá pudiéramos terminar esta primera legislatura pudiendo modificar para que los legisladores, presidente, tengamos un lugar y una voz en Naciones Unidas. Porque me ha tocado estar con el staff o directores ni siquiera de área que los mandan a la ONU porque los titulares no quieren ir y siempre dejan a los legisladores fuera. Entonces, sólo decir a la misión de México en la ONU, en Nueva York, que aquí estaremos vigilando con ojo clínico y estaremos pidiendo y exigiendo que los legisladores tengan un lugar fundamental. Por último, decir que todos los organismos pues estaremos colaborando, presidente, ojalá podamos tener una agenda activa de reunirnos con todos los representantes en México y bueno, pues nos quedan seis años para que se cumpla el 2030 y podamos hacer una evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible que México se comprometió a apoyar. Entonces, bueno, cuentan conmigo, presidente. Muchas gracias. Al contrario, a todas, a todos, muchas gracias por su disposición, por el interés que se tiene en la materia y además por la pasión con la que se ve. A ver, yo he tomado nota de tres puntos muy concretos. Uno de ellos que aquí varios hemos dicho es fiel seguimiento a todos los acuerdos que México haya ratificado. Estamos perfectamente de acuerdo en ello. también respecto de las buenas prácticas que se tienen en otros parlamentos, porque esa parte proactiva vale mucho la pena. Buenas prácticas en otros parlamentos, en otros países que podamos llevar a nuestro Senado como iniciativa y esto lo vamos a lograr en ese diálogo con otros organismos internacionales. Tres, obviamente que se le dé el lugar y la voz que tienen los legisladores mexicanos en los organismos internacionales. Tú has puesto énfasis en la ONU, pero sería en todos los organismos internacionales cuando así tengamos el interés de hacerlo. He platicado con el secretario de manera breve y hemos planteado y quisiéramos ver con ustedes si a 15 días de hoy pudiéramos tener ya una reunión para aprobar el plan de trabajo. Para la construcción de este plan de trabajo la idea sería formalmente abrir un espacio de iniciativas, de propuestas para que se integren al plan de trabajo y de esa manera tratar de llegar a la mesa directiva con un plan ya lo más acordado posible en donde sus intereses particulares de sus estados, de sus grupos parlamentarios pueda verse reflejado en el plan de trabajo que aprobaremos. Entonces, si están de acuerdo estaríamos pensando citar para de hoy en 15 para la aprobación de nuestro plan de trabajo y que de manera inmediata nos puedan hacer llegar a través de la secretaría, a través de un servidor, como ustedes así lo decidan, sus propuestas concretas, puntuales para integrarla a nuestro plan de aprobación. Muy bien, ¿es cuánto en este punto secretario? ¿Qué seguimos en el siguiente? El siguiente punto de orden del día es el nombramiento de la persona titulada de la Secretaría de Atención. Muy bien, en este punto del orden del día y en atención a ello, ya les fue distribuido previamente el currículum del licenciado Carlos Alberto Cárdenas Alamilla, a quien yo pongo a su consideración para ocupar la secretaría técnica de esta comisión. Por lo anterior, le solicitaría a nuestro secretario Luis Fernando Salazar que dé lectura a la síntesis curricular del licenciado Carlos Alberto Cárdenas Alamilla. Un gusto, presidente, doy lectura. Carlos Alberto Cárdenas Alamilla es licenciado en abogacía internacional por la Universidad Internacional Jefferson. Se ha desempeñado en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional como coordinador de organización y después de formación y capacitación de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. De igual manera fue asesor del grupo parlamentario del PAN y de la mesa directiva de la 53ª Legislatura de la Cámara de Diputados para después desempeñarse como secretario particular y jefe de oficina de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional. Cuenta con diplomados realizados en España y Portugal en comunicación política por la Universidad José Camilo Cela y en derecho electoral por la Fundación Conrad Adenauer. Actualmente cursa diplomado en comunicación política en la Universidad de Anáhuac y maestría en comunicación política avanzada en la Universidad de Lleida, España en modalidad semipresencial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las senadoras, senadores, si existe algún comentario al respecto. Muchas gracias, gracias por su confianza y de no existir más oradores, yo les pediría que pudiéramos, secretario, ponerlo a votación. con gusto, presidente. Los que estén a favor de la propuesta del secretario técnico, por favor, levantar la mano. Evidente mayoría, presidente. Se aprueba el nombramiento, la propuesta. Se aprueba, gracias, secretario. Compañeras y compañeros senadores, de no existir más asuntos, adelante, por favor, senador Monreal. Nada más complementar, bueno, saliendo y dándole seguimiento al acuerdo, yo sugeriría que el acuerdo era en 15 días vernos y después de 15 días retroalimentar cada quien con propuestas. Mi sugerencia es que mejor desde la secretaría técnica o tú como presidente nos hagan llegar una propuesta, propuesta general del plan de trabajo y entonces nosotros hacemos adecuación, lo complementamos y ya para cuando estemos ahora el 15 de octubre 16, el día que se establezca, ya venir casi consensado y ya bajo un mismo esquema todos en el mismo sintonía. Cuenta con ello porque además nuestro reglamento dice que en la primer sesión me están ahorita marcando, tenemos que aprobar el plan de la comisión, entonces les vamos a hacer un saque en el entendido de que puede tener todas las adiciones, modificaciones que genere pues el mayor consenso posible. Cuenten con ello, así lo hacemos en la mesa directiva. es cuanto, muchas gracias a todos y felicidades por ser parte de esta comisión. Oigan, vénganse por una fotografía. Gracias. 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 Gracias.